Muy buenas tardes. Mi nombre es Eva Seteber, embajadora de Suecia en Chile. Y estoy muy contenta que la Fundación Todo Mejora ha tomado la iniciativa de hacer estas grabaciones y poner en la mesa el tema de la discriminación y los problemas que enfrentan adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres en general que tienen otra orientación sexual que es lo más corriente en la sociedad. Yo creo que es muy importante porque no solamente para ustedes que han sido el objetivo de discriminación, de bullying, sino también para todos en nuestra sociedad. Porque si estamos discriminando a una persona por su orientación sexual, yo creo que afecta la tolerancia de todos. Yo, por mi parte, puedo contarles que cuando estuve muy joven, más joven que ahora, nunca había escuchado de personas con otra orientación sexual. Y poco a poco se ha aprendido y yo creo que, por lo menos, cuando yo primero en mi juventud escuché, también en Suecia había mucha discriminación. Y siento de decirlo, todavía existe. Pero poco a poco estamos aprendiendo de ver que en el mundo tenemos muchas diferencias unido al otro, pero que eso también hace que el mundo es con más diversificación y que aprendemos uno del otro. Y no hay ninguna razón de sentirse peor o en peor situación con una persona que tiene otra orientación sexual. Creo que es algo que debemos aprender de ser más tolerantes. Y que el mundo existe de individuos, hombres y mujeres, jóvenes de todas las edades. Que cada uno somos un individuo y que hay que respetar uno al otro. Y que eso da también la riqueza en el mundo que tenemos hoy. Quiero decir que a ustedes que sepan que no son solos, que somos muchos en el mundo. Que estamos dispuestos a defender y promover los derechos humanos de todos. Y entre todo eso se encuentra el derecho de expresar sus sentimientos y mostrar su orientación sexual. Que puede ser diferente, ¿no? Pero todo el amor es algo muy hermoso y todos estamos dispuestos a defenderlo. Y tú tienes todo tu derecho a defender la manera como es bueno para ti de expresarte.